¡Hola! Bienvenidos de nuevo a este canal y si es la primera vez que ves uno de mis videos te invito a que te suscribas ahí abajito. Ya estamos en el mes de febrero y ya se acerca muy pronto San Valentín, así que estaba pensando en hacer un video para ustedes y enseñarles cómo hacer algo tipo personalizado para esa persona. Yo les puse unas frases que a mí en la personal me gustaron mucho. Puedes ponerle la frase que le dices más a tu pareja. Yo hice dos camisas para ustedes para enseñarles este tipo de idea y para que se den algo de inspiración para poder regalarle a su novio o novia en este día de San Valentín. Así que empecemos. Los materiales que vamos a necesitar son dos camisetas o dependiendo de cuántas quieras hacer para cuántas personas les vas a dar este regalo. Necesitamos unas letras que son para ropa, stickers o calcomanías que ya están, ya tienen su pegamento y ya nada más es para que las pongas encima de la playera o de la tela que vas a utilizar. Obviamente necesitamos plancha y un pedazo de tela para poder cubrir las letras. Con esta camisa de aquí yo puse esta frase que dice Always Together y me pareció algo súper bonito. Significa siempre juntos. Vas a poner las decoraciones que le vayas a poner a la camisa si es que le vas a poner alguna. Si no es así no te preocupes, simplemente puedes poner una frase que a ti te guste. Después de esto vamos a cubrir nuestras letras con algún tipo de tela. O pueden utilizar una camisa que ya no ocupen que sea de algodón y ponerla encima de las letras. Cada vez que pusiste la tela encima vamos a agarrar nuestra plancha y vas a pasar la plancha por arriba. Tienes que hacerlo con mucho cuidado, no la vais a hacer muy rápido porque si no se te van a mover. Y haciendo presión hacia abajo, sobre todo en las esquinas de cada letra para que no se despeguen. Para la segunda idea de camisa yo decidí ponerle la frase de Do Not Worry, I Love You. La dona simboliza la palabra Do Not. Que significa no te preocupes, te amo. Ustedes pueden ponerle esta frase o si quieren alguna que a ustedes les guste mucho. O que le digan a su pareja o que significa algo muy bonito para ustedes. Yo esta la decidí ponerla un poquito hacia el lado, no en el centro como en la otra. Igual asegúrate de aplanar cada esquinita de cada letra y no se te van a andar desplegando más al rato. Y listo, así nos quedan estas dos camisas. Ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado muchísimo. Estas palabras que yo puse en estas camisas, yo estaba buscando algo que no fuera tan común. O algo que los hombres también pudieran usar. Igual como dije, tú puedes ponerle cualquier tipo de frase que tú quieras. Les va a quedar muy muy bonito. Además que este regalo es mucho más especial a mi parecer, ya que es algo más personalizado. No olviden activar su campanita de notificaciones para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video a este canal. Yo te veré en la próxima.